Qué difícil es entender el sentido de la vida si uno no entiende al creador, o si uno no tiene relación con el que nos diseñó. Y parte de eso tiene que ver con lo que vamos a hablar en esta noche, y tiene que ver la palabra con las claves para crear, creer y crecer. Crear, diga conmigo, crear, crecer, creer. Crear, crecer, creer. Crear, crecer, creer, creer, creer. Crear, crecer y creer están relacionados, porque no puedo pensar en crecer si no pienso, si no tengo fe, si no creo. Y no puedo crear si no creo también. No puedo crecer si no creo, y no puedo crecer si no creo, pero creo de crear. Ahí ya los marean, estoy mareando siempre, ¿no? No puedo crear si no creo. Y no puedo creer si no creo. Pero no puedo crecer si no creo. O sea que la vida para poder desarrollarme tiene mucho que ver con avanzar y superar cosas, pero tiene que ver con esto de tomar en cuenta algunas cosas. Y la palabra de Dios, la Biblia nos habla de algunos principios de esto de cómo hacer para creer. ¿Cuántos quieren crecer? A ver, díganme la verdad. ¿Cuántos quieren crecer? No digo de estatura, a algunos les vendría bien, no los voy a señalar. Pero le vendría bien unos centímetros. Pero otros dicen, no, ya estoy bien, soy bastante alto. Pero crecer en otros aspectos de la vida, ¿no? Crecer, ¿en qué se puede crecer? A ver. ¿Puedo crecer intelectualmente, económicamente? No, eso no, no. Soy muy humilde. ¿Puedo crecer espiritualmente? Claro. ¿Puedo crecer qué? ¿Puedo crecer realmente, no? Puedo crecer profesionalmente en mi carrera, puedo crecer en mis relaciones, puedo crecer en amistades, puedo crecer en llenura del espíritu, puedo crecer en dones, puedo crecer en talentos, puedo crecer. La vida es crecer. La vida es aprender. La primera cosa que, el primer punto clave que necesito para crecer, para crear y para creer es espacio. Y esto viene de la teoría del bonsai. ¿Cuántos vieron un bonsai o saben lo que es un bonsai? Todos, ¿verdad? Vieron que es un árbol grande, pero en chiquito, ¿verdad? Es como si fuera el mismo diseño, uno lo ve y dice, este es un bonsai de ombú. Y vos ves el ombusito. Te dicen, este es un bonsai de pino. ¿Y qué ves? Pinito. Te dicen que es un bonsai de, ¿de qué otras cosas hay? De todo, qué sé yo. No, de roble. Y ves un roblecito. Ves un bonsai y lo ves chiquito. Y vos decís, no puede ser que sea tan chiquito y sea proporcionalmente igual al grande, pero en chiquito. Y yo decía, mirá vos, ¿será que la semilla nació mal? ¿Será que esa semilla nació chiquita? Como viste que uno de los hermanos que es un chiquito, esta nació el arbolito chiquito, ¿no? Pero este no era así, ¿no? No es que nacen enanos, no es que son semillas que tienen un ADN o una genética de enana, sino que son semillas normales y son árboles normales. ¿Y saben por qué se hacen chiquitos? Porque le ponen primero que nada, una los plantan en un lugar chiquito, en una maceta chiquita. Entonces, cuando el árbol empieza a tirar sus raíces para poder irse para arriba, se las cortan para que entre la macetita. Entonces, le hacen una macetita chiquita. ¿Y cómo crece el árbol? Poquito. Así que cuando uno dice, yo quiero crecer, lo primero que tiene que ver dónde están plantados, dónde están sus raíces. Porque si las raíces no tienen espacio, me enseñó un japonés, árbol no crece. Árbol chiquito, bonsai. O sea, ¿cómo yo quiero proyectar mi vida en el futuro? ¿Cómo me veo de acá a cinco años, por ejemplo? ¿Cómo te ves vos de acá a cinco años? Casada. Bueno, perdón. ¿Cómo te ves de acá a cinco años, soltera? Bueno, no sé. ¿Cómo te ves? ¿Con un trabajo nuevo? ¿Con un auto nuevo? ¿Con una vida nueva? ¿Con una esposa nueva? No, eso no. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te proyectás? ¿Es importante proyectarse o no? ¿Puede crecer uno sin proyectarse? Una gran pregunta. Uno vive la vida en el día a día, vive en lo cotidiano, vive tapando agujeros, vive corriendo de acá para allá, vive tratando de llegar a fin de mes, gloria a Dios, todavía estamos empezando en noviembre, ¿no? Cuando estamos al veintipico decís, bueno, ya, gloria a Dios, que termine, vamos, 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 que termine el mes, aleluya, ¿no? Porque tengo que pagar cosas y demás. Y uno dice, tratando y cada mes, bueno, ¿no? A algunos no les pasa esto porque, bueno, pero otros sí, viven en eso de viviendo, ¿no? Tapando, cubriendo cheques o llegando, cubriendo necesidades, corriendo de acá, rindiendo una materia hoy, mañana que rindo una imparcial, después que llevo un trabajo práctico, después que no llego al trabajo, que me llego y ando tapando agujeros. ¿Es verdad esto o no? ¿Hay gente así? Ninguno de nosotros, pero hay otra gente o no. Nosotros somos gente que está todo organizado, todo metódico, todo, todo, tac, 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 ¿no? Tiempo libre por todo el tiempo. Pero a algunos nos pasa, ¿no? Que uno vive atrás de las cosas, tapando. Y cuando uno dice, ¿cómo te ves de acá cinco años? No sé, tratando de llegar con la lengua afuera, ¿no? Y nos falta proyección. Y esto habla del espacio. ¿Qué espacio nos damos para crecer? ¿Se puede crecer si uno no proyecta? No. O sea, si yo no proyecto tener una familia, van a pasar cinco años y no voy a tener una familia. Si yo no proyecto tener un estudio, o tener una profesión, o desarrollar mi carrera, o desarrollar mi ministerio, van a pasar cinco, diez, veinte años y no voy a estar igual. ¿Por qué? Porque la teoría del bonsai. ¿Y esto en qué parte de la Biblia está? Ya están los bíblicos. Dice, pastor, está diciendo falsa doctrina. Vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 9, versículo 17. La teoría del bonsai, ahora vamos a seguir con la teoría del bonsai, ¿no? Pero antes, leer este pasaje que dice, 9, 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Es la misma versión? Ah, no, me cambié la versión. Voy a tener que tener una pantalla. O tener un cuello largo que llegue hasta allá. ¿Qué? Bueno, entonces, pensar esto, ¿no? El odre nuevo, ¿lo entienden esto del vino nuevo y el odre nuevo? Sí, facilísimo, ¿no? El odre nuevo era una... ¿Qué es el odre? Como si fuera una bota de cuero, un recipiente donde se metía el vino. O sea, el vino no iba en botella ni había damajuana, había botella de... algo de cuero. ¿Y qué hacía el cuero? Cuando le metías un vino nuevo en el cuero viejo, el cuero viejo reventaba. Se ve que el vino nuevo tiene otra fermentación, otra cosa. Y Jesús usa este ejemplo y dice, ¿no? ¿Cómo le vas a meter vino nuevo en un odre viejo? Porque el vino nuevo necesita un odre nuevo. Si nosotros hablamos de nuestra mentalidad y hablamos de crear espacio y hablamos de renovarnos y hablamos de abrir la mente y hablamos de proyectarnos, necesitamos entender esta parábola o esta metáfora del odre nuevo y el odre viejo. Jesús también usa algo de un vestido, dice paño nuevo, paño... Un paño nuevo en un vestido viejo lo rompe, ¿no? Usa esto de lo nuevo y lo viejo. O sea, que yo necesito, si quiero pensar diferente, ¿cómo hago? Tengo que cambiar el odre. Y cambiar el odre habla de la estructura, habla de aquello que es más rígido. Pero necesito pensar en que para ampliar la estructura, pensando lo del bonsai, la vieja no me sirve porque está como estancada, como frenada y yo quiero hacer cosas diferentes, pero tengo ciertas cosas de mi estructura, puede ser hábitos, puede ser relaciones, puede ser situaciones físicas, el lugar donde vivo, mis compañeros de vivienda, o puede ser mi casa donde vivo, o puede ser mi hábitat, que eso mismo, cuando yo quiero decir quiero superarme, quiero crecer, quiero avanzar, quiero llegar más lejos, eso mismo me hace de efecto bonsai. Yo digo, quiero ser un gran árbol de acuerdo a como yo fui soñado y diseñado por Dios, pero el contexto me frena la visión original. ¿Me entienden lo que le digo? Ahora, como el árbol, el hombusito, se da cuenta que es hombusito, porque él se mira y se mira igual que el grandote pero en chiquito. Y alguno quizás le dijo, no, vos naciste así y sos para ser chiquito. Ay, qué lindo. pero no es la voluntad de Dios. O sea, el hecho de no desarrollar toda mi plenitud, todo mi potencial, todo lo que yo creo que nací para tener, yo no puedo avanzar al máximo y entonces empiezo a darme cuenta que no soy feliz, no me siento realizado en las cosas que hago, no puedo proyectarme hacia más porque todavía no puedo superar mi presente. Y eso es cuando yo reconozco que necesito de quién? de Dios. De Dios. O sea, si yo estoy atado en un odre que no me deja crecer, lo primero que tengo que hacer es cambiar el odre. Decí conmigo, voy a cambiar el odre. El odre. Ahora, el odre no me diga así que, no haga pinces cosas no bíblicas, ¿no? Vieja, te cambio porque vos sos el odre para mí, no. No le vaya a decir así porque eso no. Ahora, el odre habla más de algo, acuérdense que es una metáfora, ¿no? De algo que, cuando hablamos de paradigmas, todos saben lo que es un paradigma, es una manera, es una estructura, es como un odre un paradigma, ¿no? Ustedes saben, los que estudian algo de psicología, un paradigma se va construyendo como, 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 como una estructura de pensamiento, de cosas que se pueden y cosas que no se pueden, cosas que son así, cosas que yo aprendí de chiquito y esto no se cambia, a otros les funcionará, a mí no me funciona. Esto de que yo puedo llegar a ser una persona que supere determinadas limitaciones, no, para mí no va, yo no puedo estudiar esto, yo no puedo lograr este trabajo, yo no puedo alcanzar esa meta, no, no, yo tengo limitaciones, eso que se llama paradigma. La manera de ver la realidad a través de pensamientos que me fueron transmitidos, mal o bien, pero la cultura me fue formando. La cultura, la educación, la familia, el hábitat, los amigos, me fueron transmitiendo cierto paradigma. Ahora, yo soy consciente, no, yo no sé el paradigma que me metieron, pero lo vivo y lo siento en mis limitaciones. Es como que yo quiero salir, pero hay una estructura que es invisible que me hace las veces de odre viejo. ¿Me entienden a lo que voy? Es un poquito complicado si uno no lo ve desde el punto del Señor, ¿no? Entonces, yo quiero crecer, quiero abrir la mente, pero no me doy cuenta en qué estoy atado. Tengo cadenas espirituales de pensamiento que me hacen pensar de que estoy bien, pero no estoy a la medida de lo que Dios quiere, sino que estoy conforme porque me conformo con el paradigma que tengo. Y esto es tremendo porque uno como que va distraído por la vida y va conformándose al estatus quo. Dice, bueno, este es el país que me tocó. Esto es la realidad que tengo que enfrentar y, bueno, viviré en este y me amoldaré a esto. Es como el bonsai dice, bueno, esta es la macetita que tengo y me amoldaré a crecer así. Y si no tengo las raíces, no me dan ni bueno. Es lo que hay. Y, lamentablemente, vivimos amoldándonos a paradigmas, a estructuras que no son dadas por el contexto y no somos capaces de darnos cuenta que de esa manera nunca vamos a alcanzar nuestra plenitud. Y entonces viene el proceso, la primera clave que es buscar espacio. ¿Y cómo busco yo mi espacio para crecer o para desarrollarme? Lo primero es espacio para aprender. No puedo crecer si no aprendo. ¿Siento? Ahora, ¿cuántos nacieron aprendiendo? Uno aprende a lo largo de toda la vida. ¿Hasta qué edad se aprende? ¿Hasta los 10, 15, 20, 30, 40, hasta qué edad? Toda la vida se aprende. El otro día alguien me dijo, ¿y vos todavía estás estudiando o para qué? Me dijo viejo, ¿no? De verdad, ¿para qué estudiás? Ya está, vos ya. Agarudo, ¿no? Buena onda el tipo. Como diciendo, ya estás hecho. Tremendo. Tremendo. Tremendo, ¿no? Porque lo que proyecta en mí es lo que vive para él. La gente que no crece quiere que todos queden bonsai. ¿Entendés? Te dicen, no, somos todos, estamos bien, así no crezca, no crezca. No, esos que crecen son tontos. ¿Vos qué? Chiquito. Y vos querés desarrollarte y te mandan, no te encontrás con el hermano PG, que te pincha el globo y te dice, ¿para qué? Si no tiene sentido, ¿no viste que hay gente que se recibió y sigue trabajando de remisero? Estaba bien con los remiseros. No le sirve nada el título, porque acá no, ¿para qué? Y te encontrás con gente así, ¿no? O tantas cosas que uno recibe que tiene que luchar. Porque esto de romper estructuras, de abrir caminos, de esto de aprender, lo primero que uno tiene que aprender, para aprender, ¿qué hay que hacer? Primero, equivocarse. ¿Y a cuánto les gusta equivocarse? A mí no me gusta equivocarme. Yo me equivoco y... El otro día, por ejemplo, tuve que hacer un trabajo que me tenía, busqué algunas personas que me decían mis defectos. ¿A cuánto les gusta que le digan los defectos? Y busqué algunos que yo sé que les gusta dar. O sea, hay otros que dicen ¡ay, me da vergüenza! Pero hay otros que tienen temperamento como para decirte si vos sos y alguno le tenía que decir al pastor, imaginate, ¿no? Pastor, perdóneme que le tengo que decir lo malo que usted tiene. No es normal que el pastor te diga a ver, decime mis defectos, ¿no? No, vos no, porque te conozco. Pero bueno, no, no. Pero de verdad, si quiere, si usted no estaba en la lista me lo puede mandar por e-mail, no importa, o un inbox. Usted no me eligió a mí, pero yo le quiero decir que usted dice esto, lo otro, lo otro. Ahora, ¿nos ayuda o no nos ayuda que nos digan los defectos? A ver, ¿te ayuda o no te ayuda? Ebe, ¿te ayuda o no? Si querés cambiar, sí. No, te mata el ego. ¿Te gusta o no te gusta que te digan los defectos? No te gusta, ¿no? Ger, ¿te gusta o no? ¿No te gusta que te digan los defectos? ¿A quién le gusta que le digan? A no ser que sea masoquista, ay, decime mis defectos que me gusta. Pero es necesario, ¿no? Tomar la sopa. ¿A quién chico le gusta la sopa? Tenés que tomar la sopa si no, no creces, nene. Y el nene toma la sopa porque la mamá le dice tomá la sopa porque si no, tomá la leche porque si no, no creces. Fijate, ¿te acordás la propaganda de Yogurísimo que lo ponían a Messi? Ahora uno dice ¿por qué tomo la leche? Y bueno, porque, ahora, eso es otro punto, pero equivocarse hace bien o hace mal. El que hace, dice un refrán, se equivoca, ¿sí o no? Si yo no me equivoco, ¿aprendo? ¿Cuántos aprendieron a andar en bicicleta cayéndose? Yo quiero aprender pero no me quiero caer. Es imposible, ¿no? O sea, un día te sacan las rodillas y te caes. ¿O no? A mí me quedan todas las rodillas todas con moretones, con moretones, ¿no? Alguno se cayó o me pasó a mí que era medio estúpido. ¿Alguno todavía nunca aprendió a andar en bicicleta? Me dice, no, yo nunca voy a aprender, soy un desastre. Pero bueno, no es tan difícil, ¿no? Pero al principio, hasta que uno toma el equilibrio, Mandela, tenía un video de alguien que le puso el manubrio al revés, que tenía que aprender a andar en bicicleta, que cuando doblaba para allá, la rueda doblaba para allá. Entonces tenía que hacer el giro al revés y se mataba, ¿no? Porque el cerebro ya te manda para un lado. La cuestión es que esto de aprender equivocándonos, o sea, si yo quiero crecer, me tengo que equivocar. Pero yo tengo mucho orgullo y a mí no me gusta. Bueno, entonces no creces. Listo. Si yo no tengo derecho a fracasar o a fallar en lo que hago, nunca voy a crecer. Si yo soy un músico y quiero aprender a tocar, es probable que haga muchas veces la misma canción, no de manera perfecta, pero cada vez que practico, cada vez que lo hago más, ¿cómo me sale? Mejor, ¿verdad? Pero si yo no me doy derecho a fallar, algunas veces somos muy críticos, muy autoexigentes, que no nos permitimos o por lo que digan los demás o por lo que yo me digo a mí mismo y no me digo, entonces no crezco. No crezco, porque si yo no me equivoco, no crezco. No me desarrollo, no alcanzo metas. Hay que equivocarse. Hay que equivocarse más. ¿Está bien o no? No le gusta, ¿no? No está convencido de lo que le digo. Hay que arriesgarse. Para equivocarse hay que arriesgarse. Si yo no me arriesgo, no me equivoco. Arriesgarse. Arriesgarse es crecer. Espacio para arriesgarme. Si yo quiero desarrollar mi vida, mi mente, mi manera. Yo me acuerdo la primera vez que tuve que predicar, que tuve que dar un mensaje. Estaba tan nervioso, yo no me daba cuenta, pero los que me estaban acompañando, que después se burlaron mucho de mí, decían que yo cuando hablaba levantaba la pierna así. Entonces, estaba dando el mensaje y de los nervios hacía así. Porque dice la palabra de Dios, ¿no? Y hacía así con el hombro. Yo digo, ¿qué chico? Pero ustedes de verdad me dicen, no, de verdad, te digo, haces así con el hombro cuando estás hablando. Y yo digo, guau, ¿no? Pero, y usted dice, ¿y uno, cómo nace aprendiendo? No, me daba vergüenza hablar en público. Yo le hablaba dos o tres y decía, no sé, la primera vez que di una clase bíblica y se me caía la Biblia, tenían tanto nervio que no sabía cómo, era difícil, ¿no? Cuando tuve que orar una vez por alguien, ay, ¿lo oro, no lo oro, no lo oro? Y dice, no se sana, y si no se sana, ¿qué pasa? Uy, que soy un fracasado. Y si hoy, si me rechaza, y si le digo, ¿le predico o no le predico? Le hablo de Jesús, y si no le digo, y si le digo, no le digo, le digo, y si el tipo se fue, ¿no? Bueno, no era de Dios. Entonces estaba el otro, ¿lo oro, no oro, no oro? Y se murió, bueno, no era de Dios. Y claro, y uno vive así, eso, y si oro y si no se sana, y fallo, ¿no? Me acuerdo que una vez fui a un hospital y me metí en la sala de terapia intensiva y dije, voy a orar por la gente, aleluya. Así que entraba conmigo, voy a orar. Tenía 19 años, y me metí en la, y la gente dice, ¿y vos qué venía acá? No, vengo a orar por usted. Bueno, total, y lloraba, ¿no? Y un día vengo al otro y el que oré ayer se murió. Uy, dije yo. Y el otro decía, no, no me ores a mí, está bien, tranquilo. Claro, y yo, y en ese momento decís, ¿qué era? No oro más, ahora no oro más, me enojé, no oro más, ¿no? Porque se me murió. Como si fuera yo, viste que venía, ¿no? Pero era así, ¿verdad? Uno no puede pretender crecer sin arriesgarse. Hablamos que, desde la muestra esta de arte que vamos a hacer el 5 de diciembre, y bueno, hay que hacer una muestra con los alumnos, y bueno, y si alguno se equivoca, y se equivoca, pero hay que arriesgarse, hay que presentarse, uno no puede, no nacemos sabiendo, pero vivimos en un mundo tan crítico, y lo mejor paso desapercibido, no hago nada, estoy del montón, pero nunca crezco, nunca crezco, ¿no? Y eso es importante, tomar la decisión de arriesgarnos. Generalmente uno tiene más, ¿por qué uno crece más joven? Y no es una cuestión de edad, es porque le gusta arriesgarse más. Las personas de más edad, dicen, bueno, sacan una cuenta de lo que tienen, y dicen, no, mejor no me arriesgo más, ya esto es lo que logré, listo, por lo menos lo cuido, y no arriesgo más. ¿Y qué pasa? No crece. Eso pasa en los negocios, pasa en el trabajo, pasa en la vida, pasa en todo, las relaciones, me fue mal en una relación, no arriesgo más, listo, ya está. ¿No? A no ser que venga el ángel Gabriel y me diga, él es el hombre de Dios para ti, no, listo, ya está, no, me equivoqué, ya está, fracasé, soy un desastre. ¿Está bien eso? No. Porque empiezo a tener esos formatos de mentalidad, de estructura. Por ejemplo, digo, todas las mujeres son iguales. Sí, yo ya conocí tres, y son iguales, listo, el resto igual. Todos los hombres son iguales. ¿Es verdad o no? No. 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 Todos los pastores son iguales. Todos los líderes son iguales. No, yo ya sé, lo de la iglesia, yo ya sé, son todas las iglesias iguales. Los evangélicos, los evangelistas, son todas iguales. Todos te sacan la plata, todos te hacen esto, el cuento, qué sé yo, pip, te lavan la cabeza. Yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, que conozco todo. Los argentinos sabemos de todo, ¿no? Alguno que trabaja de taxista, que habla mucho con la gente. La gente sabe de todo, ¿no? Te dice, sí, yo sigo el país, yo lo arreglo así, tac, tac, tac. El fútbol, lo que hay que hacer es sacar a este, poner a este, saco a Messi, pongo a Tebe, saco a Tebe. Yo lo digo, dame lo que yo lo llamo a Martín y le digo lo que tiene que hacer para ganarla. O no somos así, la gente sabe todo, pero no, tiene paradigmas de todo, ¿no? Los políticos, ¿qué tal los políticos? Estamos en época electoral, ¿no? Tranquilos, ¿no? ¿Son todos iguales? Viste la gente, los políticos, todos igual, hablan, prometen y no hacen nada. Y yo digo, yo soy político, guarda, guardate todo. ¿No? Los abogados, la gente, ¿cómo piensa? ¿Tiene estructura? Yo una vez tenía un abogado, me dijo, quédese tranquilo, déjelo todo en mis manos, se quedó con mi casa, con mi auto, con mi familia y todo, me sacó todo. La gente tiene estructuras, ¿no? Yo me hago estructuras de cosas y simplifico, digo, por ahí no, porque eso es todo mal. Negocio, no todo mal. Esto, no todo mal. Y vos, ¿qué? Nada, nada. Vivo por la vida, nada. Tipo que nada. ¿Y cómo crece? ¿Crece? No, no importa. Es así. Onda adolescente, ¿viste? Tipo, así. ¿Sabés lo que me pone más nervioso? Ver creyentes así. Porque un creyente tiene que desafiar la vida, tiene que arriesgarse, porque tiene al Dios Todopoderoso que va con él. Es el Dios que nos dio capacidad, que nos dio fe, que nos dio fuerza. Y yo no puedo dejar que el nombre de Dios sea puesto en un nivel bajo porque yo tengo estructuras que no quiero crecer, no quiero arriesgar, no tengo voluntad de crear cuestionamiento, cuestionarse. Uno dice, no hay que cuestionarse nada. Así como te lo dan, así. No, hay que pensar. Pero pensar todo. Pensar en lo que creo, pensar en lo que vivo, cuáles son mis valores, ¿por qué son mis valores? ¿Por qué vengo a la iglesia? Ay, bueno, pastor, usted me está diciendo que está echándome a la iglesia. No, digo, ¿por qué vengo a la iglesia? Y porque me da suerte. Bueno, no sé, no sigas viniendo porque no es una lotería la iglesia. No, no es, vengo a la iglesia porque hay lindas chicas. Bueno, pueden venir, pero no es lo que tenés que venir a buscar, digamos, ¿no? ¿Por qué vengo? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestionarme, ¿por qué? ¿Saben qué? Es mejor cuestionárselo cuando uno está bien que cuando está mal porque cuando está mal ves todo negro. Y crees cualquier verdura. Pero cuando estás bien y buscando de Dios, cuestionar, y decir, señor, ¿estoy bien lo que estoy haciendo? ¿Estoy estudiando lo que tengo que estudiar o estoy estudiando cualquier cosa? ¿Estoy haciendo, estoy trabajando lo que tengo que trabajar o vos tenés algo mejor para mí? ¿Estoy proyectando bien mi futuro o estoy siendo muy escaso? Y eso nos abre la mente. ¿O no? Ojo, qué riesgoso esto. Pero es la única manera de crecer. Si yo digo, bueno, ya está, lo que hice ya está, mantengo punto piloto automático y seguimos. Tengo que crear espacio para invertir. Si quiero crecer, espacio para invertir. ¿Qué es espacio para invertir? Y espacio para sembrar. ¿Puedo creer que van a nacer nuevas plantas si no pongo una semilla? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no siembro? ¿Por qué no invierto? Si yo no invierto, ¿y en qué puedo invertir, pastor? ¿Y puedo invertir en tiempo? ¿Puedo invertir dinero? ¿Puedo invertir en nuevas amistades? ¿Puedo invertir? ¿Puedo invertir en un trabajo? ¿Puedo invertir? Hay gente que quiere que le venga todo de arriba y no quiere invertir. No, yo no voy a trabajar una hora de más. A mí que me paguen, hermano. A mí no me usa nadie, ¿eh? Y vos lo ves siempre igual. Siempre igual. Pero el tipo que no quiere invertir, ¿quieren tener un ministerio? Yo quiero predicar en estadios, pastor. Bueno, empezá por acá la plaza que hoy estaban todos los hermanos acá en Hare Krishna. Ay, no, no. Yo quiero estadios, estadios, estadios. Yo soñé con estadios. Bueno, empezá con el hospital. No, no, esa es mala onda. No, yo quiero estadios. Quiero la televisión. Mi destino es calle Corrientes, pastor. Yo, Gran Rex, a mí no me venga con chiquitaje teatros del off-off Broadway. Nada. Yo no quiero nada del off. Yo quiero calle Corrientes. Luces, escenarios, fotos, revistas, actógrafos. Aleluya. ¡Qué fe que tiene el hermano! Yo no soy el hermano pincha globo, pero le puedo asegurar que no llega. Ese no llega. Me encantó Carlos Prunes, uno de los oradores de Inspira, cuando nos hablaba de Luciana Aymar. Ocho años, la mejor jugadora de hockey del mundo. No hacía otra cosa que jugar al hockey. No, pero como si era la mejor podía. No, 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 no hizo otra cosa hasta que se retiró el año pasado. 38 años, soltera. No hizo otra cosa. Crisis tremenda porque dicen, cualquier cosa que haga nunca va a ser la número uno del mundo. Tremendo. Manu Ginóbili, otro de sus representados. Cuatro campeonatos de la NBA. ¿Qué hizo, Manu? Jugó, jugó y jugó y no dijo otra cosa que jugar y se metió y le dio y le dio y le dio el hockey, la pelotita, la pelotita, la pelotita. Pero hay gente que dice, no, yo quiero vivir de esto, pero no tengo pasión por esto. Y él ya dijo, yo ahora te tomo, no te represento porque nunca vas a llegar lejos. ¿Dijo o no dijo eso? Dijo de una, dijo. El que no le veo pasión por lo que hace, nunca lo quiero ni representar. Guau, qué nivel, ¿no? El tipo es el representante de Chris Manich, el que ganó la medalla de oro en karate, ¿no? Judo. Tremendo. ¿Yo puedo encontrar esa pasión en gente que ame a Dios o no? Cuando yo veo qué significa la mediocridad. La mediocridad es no querer crecer, no querer avanzar, no querer superarse, no querer mejorar, no querer aprender, no querer equivocarse. La mediocridad es, y bueno, dale, está, atalo con alambre y sigamos así, que vamos bien. Y nunca creces. Ahora, ¿me estás discriminando? No, estoy hablando a mí. Si yo no me supero, si yo no me cuestiono, si yo no arriesgo, si yo no me entrego y digo, Señor, todo lo que tengo no vale nada si no me juego por vos. Porque si uno lee el libro de Apocalipsis, dice, el que no es fiel hasta el último día, no se sabe. Dice, el que es fiel hasta el último día será salvo. ¿Sabe cuánta gente yo conozco que en un tiempo de su vida era súper exitosa y después quedó mal por un pecado y pasó vergüenza? Ahora, Dios lo puede sanar y lo puede restaurar, pero ¿sabe qué dolor es no poder llegar a la meta de todos los sueños que uno tiene por una distracción? Uno lee la Biblia, está lleno de esos ejemplos. ¿Por qué están? Para que aprendamos. Si Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, hey, Pablo, no sea que yo venga a ser eliminado, ¿quién soy yo? Ya Pablo se cuestionaba, decía yo, yo quiero llevar el evangelio hasta el último pueblito, acá no tengo más nadie que predicarle, quiero llevar a Jesús a donde no tenía internet, GPS, celular, nada, y no tenía más quien predicarle. Qué loco, ¿no? Era un tipo, era como estos deportistas así sacados, pero del evangelio. Guau, me gusta eso. Invertir significa arriesgar y pasar y pasar y poner una porción importante de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi dedicación en algo que yo creo que quiero ver a futuro. Espacio para crear implica también hacer algo que nunca hice antes. Si yo siempre hago lo mismo, locura, decía Einstein, es pensar que haciendo lo mismo voy a tener distintos resultados. locura es pensar que repitiendo lo mismo voy a ver otras cosas. No voy a verla en la medida que no me meto en algo, que no aprendo. ¿Qué es el entrepreneurship? El espíritu emprendedor. Puedo estar toda la vida haciendo lo mismo, cobrando lo mismo, o puedo dedicarme a aprender nuevas maneras de hacer negocios, nuevos proyectos empresariales que puedan proyectarme a una realidad diferente. Puedo vivir en la misma cáscara de lo que tuve hasta ahora, o puedo romper el cascarón y salir a vivir una vida diferente. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Dios? No, Dios ya tomó la decisión, nos toca a nosotros. La diferencia que tenemos con el bonsai es que el bonsai no tiene capacidad de romper la maceta y sacar sus raíces y decir a mí no me para nadie. Pero nosotros en el nombre de Jesús podemos romper las estructuras y los paradigmas y decir en el nombre del Señor voy a crecer a la altura y a la dimensión que Dios preparó para mi vida. Es una decisión personal. Lo segundo que tengo que decidir es, además de buscar un espacio, es tener los nutrientes que necesito para crecer. No voy a crecer, no voy a desarrollarme si no tengo los nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? El agua, la luz, espiritualmente necesito la palabra, necesito pasar tiempo a solas con Dios, necesito vivir una vida espiritual. El Espíritu Santo es mi alimento. Miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, con esto quiero ir terminando, hablando de, Él dijo, yo les he puesto para que vayan y lleven fruto. Miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, no sé en qué versión lo tendremos, pero versículo 4 dice, permanezcan en mí, yo en ustedes, como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo, el que no permanece en la vid, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y en el 15 dice, ya no les llamaré siervo. En el 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieran al Padre mi nombre Él se lo dé. Dos cosas, número uno, necesito recibir el nutriente necesario para poder crecer. Jesús dijo, separado de mí, ¿puedo desarrollarme si estoy separado de Jesús? No. Puedo desarrollarme, pero no a la dimensión de lo que Él quiere hacer. Puedo crecer en la medida de lo que a mí se me ocurre, pero si yo quiero crecer en la dimensión de Dios, separado de Cristo, por eso es importante que yo diga, quiero crecer, muy bien, a ver, evaluémosnos a nosotros mismos. El Evangelio, perdón, los Salmos de David dice, examíname Dios y mira mi corazón. Uno puede hacer su autoexamen, ¿no? como cuando se hace un análisis de sangre. Yo digo, si yo tengo sangre poderosa, bueno, hacete el análisis y a ver qué sale. Ay, no. ¿Qué te sale cuando te haces el análisis? ¿Algunos hizo análisis de sangre? ¿Te sale cuánto colesterol tenés? ¿Y eso qué? ¿Bueno o malo? Depende si tenés mucho o poco, ¿no? Si le das mucho al huevo frito, a la papa frita, cosas que es colesterol, si hacés deporte, comés sano, ¿qué pasa? Baja, ¿verdad? Los glóbulos rojos están ahí. Los blancos están ahí. Si yo me enfermo, ¿cómo hacen los blancos? Van para arriba, salen a más. Bueno, no voy a dar una clase de medicina. Lo que te quiero decir es que mi sangre habla ay, ¿cómo habla? Sí, habla. Yo digo, no comí nada malo, a ver, hacete el análisis. No, no, mejor no. Porque la sangre te dice lo que comiste, la sangre te dice cómo estás, si tenés bacteria, bueno, la sangre te la va a mandar al frente. O sea, ¿qué tenés? La sangre te la manda. No, no la sangre, sino me va a agarrar un bioquímico y me va a matar, ¿no? Es el análisis, el estudio de las, ¿no? En sí, qué sé yo, todo. Pero la otra vez me hicieron un análisis y me sacaron seis frasquitos. Digo, pará, me vas a dejar sin sangre, sos un vampiro, ¿no? Y los tipos te dicen, sangre, a ver, tenés esto, no tenés aquí, tac, todo. Me va a agarrar la genética ahí. Está todo, está todo. Y vos decís, ¿cómo? Y bueno, ¿ves la terrible lo que esta semana dijeron que todos los jamones, no se tienen, qué sé yo, no hay que comer jamón, sacuchito de salame, terrible. Tampoco uno puede decir, no, eso no que tiene cáncer, eso no que tiene cáncer. No, yo como lechuguita y tomatito. Terrible, ¿no? El mundo que vivimos. Ahora, es verdad, los nutrientes son importantes, ¿de qué me alimento? Porque si yo me alimento, por ejemplo, en Facebook hay de todo, ¿verdad? ¿O no? Sí, uno ve cada cosa. Pero, ¿uno puede alimentarse de lo bueno o de todo? Es difícil y uno tiene que seleccionar lo que come, porque si comes todo, hay gente que sube videos a YouTube y vos decís, no puede ser. Y hay gente que se la pasa comiendo eso. ¿Viste el último video de YouTube? ¿Viste los youtubers, no? Están todo el tiempo. ¿Y viste el último? Y el otro está todo el día. ¿Cuánto tiempo invierto en Facebook por día? Ahora, ¿cuánto de ese tiempo que invierto me hace crecer o no? Me hace crecer en que sé la vida y obra de todos, sé los chismes de todos, las fotos malas que salieron todos, sé todos, ¿entendés? Vos preguntabas a mí, yo sé todo de todos. ¿Y crezco con eso? Y si trabajas en un canal de chismes, puede ser, pero es tremendo. ¿Cómo me alimento? Y lees la palabra y no tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo. No me da miedo. Es tremendo. Y después digo, y no crezco, no crezco, no crezco, no crezco. Y bueno, ¿qué está comiendo en Facebook? Bueno, cara de F vas a tener. Uno tiene que alimentarse mejor, ¿o no? ¿Quiere crecer? Bueno, alimentarse. Lo último, buscar este sentido de propósito, ¿no? Uno puede tener los nutrientes, puede estar buscando, rompiendo límites, cambiando paradigmas, desafiando y arreglando, pero si uno no sabe a dónde va, es un gran problema. Y ahí hay un pasaje en Jeremías, donde Jeremías tiene una crisis muy fuerte de sentido de la vida y Dios le dice a Jeremías, capítulo 16, creo que es, capítulo 15, le dice, Jeremías, si te convirtieres, si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Jeremías estaba quejándose porque había cosas que no le gustaban. Le decía, señor, yo hago todo mal y me salen las cosas mal, ¿por qué? Señor, yo creía que a esta edad esto y no me da, yo creía que me iba a salir esto y no me da, yo, señor, y vivía muy cuestionado y Dios le dice, pará, tenemos un problema, tenés que convertirte. Ah, qué buena onda. ¿Qué significa? Ahí me tengo que entregar. ¿Querés crecer? ¿Querés desarrollarte? Bueno, entregá tu mente y tu corazón, quebrante. La semilla que no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Qué enseñanza tremenda esa de Jesús, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta que dice, miren lo que dice, si el que nace dos veces muere una vez, pero el que nace una vez muere dos veces. Morir, dos veces significa morir espiritualmente y nacer de nuevo en Cristo. Morir al yo. Pablo decía, ya no vivo yo, vive, Cristo es mí. Lo que antes fui lo entregué, ahora miro lo que está por delante. Pablo decía, me extiendo a lo que está por delante. Muy lindo lo que dice Pablo en Filipenses. Y nos sirve en algunas etapas de la vida volver a leerlo y volver a decírselo al Señor, ¿no? Miren lo que dice Pablo, ¿no? No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero si no, prosigo, prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué vamos a rendir cuentas un día en la presencia de Dios? Wow, no sabía que tenía que rendir cuentas. Sí, la Biblia dice, a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos, a otro le dio un talento. ¿Cuántos talentos trajiste? Vamos a rendir cuentas con los talentos y hubo había uno que lo escondió y es eso que estamos hablando. Quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero llevar fruto, quiero cumplir el propósito, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Tengo un odre viejo que no me deja crecer, Señor, te entrego mi odre. Tengo cosas del pasado que me atan, tengo relaciones que no corté, tengo ataduras económicas, tengo pecados que no pedí perdón, tengo personas que no puedo perdonar, ¿qué es lo que me ata? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es la estructura que no me deja ser diferente? Tengo problemas con el liderazgo, con la autoridad, ¿qué tengo? Tengo situaciones que no resolví, tengo pecados ocultos, tengo vicios que me vuelven a caer y a caer y a caer. ¿Qué es lo que tengo? Hay una palabra que nos hace creer y nos hace superarnos, es la palabra basta. Es una declaración. La declaración que dice basta. Una mujer golpeada, cuando su marido vuelve y siempre le promete que no la va a golpear más y la vuelve a golpear y le dice que si se va le va a ir muy mal y la amenaza y la vuelve a golpear y la mujer sigue esclava de esa misma tragedia diabólica hasta que un día dice basta. Uno es esclavo del temor, del miedo a determinadas cosas hasta que un día dice basta. Uno es esclavo de diferentes situaciones de la vida personal. ¿Qué te hace crecer? Decir basta. Basta. Basta de volver a la rutina. Basta de ser lo mismo. Basta de creer mensajes que no me dejan superarme. Basta. 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 Un basta significa fe. y yo te quiero desafiar en esta noche que algo en tu vida le digas basta. No sé qué es. Pero es eso que no te deja crecer. Es eso que te acusa, que te detiene, es eso que te vuelve atrás, te hace retroceder, que cuando querés sacar la cabeza te pega un palazo y volvés a esconderla. No sé qué es. Pero vos podés en el nombre del Señor ponerte de pie espiritualmente y decir basta. ¿Te animás a hacerlo? Vamos a orar. Ponete de pie. Esto es un acto tremendamente espiritual. Y cuando digo espiritual significa que hay oposición. Porque hay gente que hoy está acá que Dios la va a levantar de una manera impresionante. Te vas a sorprender vos mismo de los lugares donde el Señor te va a llevar. Vas a estar delante de reyes y de autoridades. Vas a estar delante de personas que nunca te imaginaste. Vas a estar en lugares espirituales que nunca te imaginaste. Solamente porque dijiste basta. Basta la mediocridad. Basta la crítica. Basta el no se puede. Basta el no es para mí. Basta. Basta al espíritu de miseria. Basta. Basta al creer que yo no nací para nada bueno. Basta. Decilo en el nombre del Señor. Basta. No voy a creer más ningún pronóstico negativo sobre mi vida. Basta que no voy a tener una familia feliz. Basta que no voy a triunfar en mi relación sentimental. Basta. En el nombre del Señor. Basta que no voy a tener un ministerio exitoso. Que no voy a desarrollar mi ministerio. Que no voy a crecer espiritualmente. Basta. Que no voy a poder superar mis vicios. Que no voy a poder creer en una familia estable. Que no voy a poder tener un desarrollo a la altura que yo necesito en mi vida. Basta que no creer que no voy a tener en mi empresa mi negocio. Basta. Porque en el nombre del Señor voy a crecer. Me voy a levantar. Me voy a equivocar para la gloria de Dios. Y en cada equivocación voy a reconocer que Dios es mi sostén. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque a pesar de que me tiren mala onda, malos pronósticos, tiren nomás que el Señor es mi protector y mi defensa. Nadie te puede detener cuando estás alineado con el propósito de Dios. Nadie te puede frenar cuando estás haciendo la voluntad de tu Padre. Nadie te puede detener cuando estás creciendo en el destino profético que Dios tiene para tu vida. Nadie, nadie, absolutamente nadie, ninguna religión, ninguna, nadie, ninguna persona, nada, nada te puede detener. No vas a ser ningún bonsai, vas a crecer a la altura de lo que Dios tiene para tu vida. Vas a desarrollar tu mente a la altura de lo que Dios tiene. El Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido, te ha ungido. Oh, bendito Dios. Señor, yo te pido que derrames de tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche. Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos. El Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te da ese nutriente espiritual. Si crees que necesitas de ese nutriente, levantá tu mano ahí donde estás. Señor, bendecí esa mano que hoy está buscando el nutriente espiritual para vencer sus limitaciones, para romper sus estructuras. Señor, para crecer a la altura de lo que vos tenés para él y para ella. Señor, yo te pido que bendigas esa vida. Bendecí a tus hijos, bendecí a tus siervos, Señor. Señor, si hay alguien que te reconoce como Señor, como Todopoderoso, te pido que le bendigas, que le muestres tu camino. Si el Señor te pone por cabeza, ¿por qué pensás en cola? Si el Señor te pone por delante, ¿por qué pensás por detrás? Mis bendiciones, promesas de Dios, Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, te lo dice el Señor. Bendito serás en tu ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendito serán tu canasta y tu arteza de amastar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti, por un camino saldrán contra ti, escuchá, y por siete caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Oh, créelo y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola y estarás por encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirle. Promesa, palabra de Dios. Palabra de Dios. Recibila, iglesia, recibila en tu mente y en tu corazón. No es palabra mía, no es pensamiento positivo, es palabra que no vuelve vacía. Promesa espiritual de Dios para tu vida. Vas a ser bendecido, te bendeciré y serás de bendición. Correrán a ti por causa del Señor tu Dios. Serás prosperado. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos maravilloso maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí quiero levantar quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia y es descender y es descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti jesús y en lo que harás de mí yo creo en ti creo en ti jesús y en lo que harás de mí en mí en mí recibe recibe la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios Señor recibimos autoridad de tu palabra para romper toda estructura espiritual porque las fuerzas que vos nos das no son carnales las armas que nos das no son carnales Dios son poderosas para destrucción de fortaleza para derribar todo argumento y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo nuestra autoridad espiritual nos da luz y revelación para romper estructuras mentales para llevar cautiva toda esclavitud mental y espiritual a los pies de Cristo Señor declaramos tu palabra que dice la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento y yo voy en aumento declaralo voy en aumento Señor para llevar fruto para tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús porque solamente la gloria será para vos y van a glorificar tu nombre cuando vean el fruto que está sobre tu vida por la mano de Dios aleluya gracias Señor Jesús y en lo que harás de mí creo en ti Jesús y en lo que harás en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra Señor renuncio a toda mediocridad renuncio a todo conformismo Señor renuncio a todo pensamiento mediocre y limitado porque vos me diste la fe que todo lo cree y Filipense 4 13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece es promesa de Dios para tu vida todo lo puedo en Cristo que me fortalece la fe que llama las cosas que no son como si fueran la certeza de lo que se espere la convicción de lo que no se ve la estructura creativa la fuerza creativa del Espíritu de Dios el soplo de Dios el aliento de Dios el ruach el aliento del Espíritu Santo para soplar vida sobre tu futuro sobre tu propósito está en esta noche y lo recibí de parte de Dios para crear para creer y para crecer para la gloria de Dios gracias Señor dale un fuerte aplauso al Señor que Dios te bendiga que tengas una gran semana llena de sueños de victorias en tu vida espiritual en tu vida natural en tu trabajo en tu profesión en tu ministerio el Señor te bendiga mucho iglesia gloria a Dios gloria a Dios